La del pollito, ¿vale? Una, dos y tres. No tiene prisa el pollito por salir del cascarón. Dentro se está calentito y fuera. ¡Qué tío, por Dios! Su papá enfadado. Corocó, corocó. Su mamá disgustada. Caracá, caracá. Pero el pollito no entiende nada. Se acurruja en el huevo y se queda un poco más. Un poco más. Un poco más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!